últimos preparativos para el diaconado y es importante pues también estar en una etapa de silencio también de los medios de comunicación. De hecho, recientemente acabo de reabrir un poquito el Instagram porque yo sí me distraigo muy fácil, entonces yo necesito a veces también para avanzar mi tecina y todo eso, cortar con todo, ¿no? Pero bueno, vamos al tema que hoy, bueno, para los que no me conocen, yo soy Daniel Soltero y pues yo me ha tocado participar en actividades con Shalom, yo ya los había conocido desde mucho antes pues de este proyecto que salió propiamente, pero no tan profundamente como cuando ya salió este proyecto que pues a todos nos ha caído como dedo al anillo, ¿no? Por esta pandemia, bendita pandemia, también hay que agradecer a Dios, ¿verdad? Aunque se hayan muerto ya parientes, aunque sabemos que la muerte es un trámite, ¿no? Para pues para estar gozando con Dios en el cielo. Vamos directamente a nuestro tema. Nuestro tema pues es la palabra de Dios. Este, bueno, para empezar, este, muchos la conocen como la Biblia, ¿no? Y este, ¿por qué, por qué la Biblia? O ¿por qué el nombre de la Biblia, no? Ya muchos de nosotros, este, quizás tengamos algún curso o algún taller o incluso ya hay gente muy avanzada, ¿no? Pero para los que apenas vamos, este, aprendiendo, quiero que tengan paciencia, ¿verdad? Porque vamos a hablar de cosas esenciales de lo que es la palabra de Dios en general, pero sobre todo el corazón de la palabra de Dios, el corazón que es Jesús mismo. Vamos a ir viendo por qué. Ustedes, como ya les decía, tienen en sus manos, y me quiero imaginar que trajeron la Biblia, ¿verdad? Que la tienen aquí a la mano o cerquitas de ustedes, este, bueno, o en el celular, ¿verdad? Este, para eso es, para eso son los medios de comunicación. Son 73 libros porque la palabra Biblia, que viene del griego biblos, significa muchos libros o abundancia de libros. Entonces, esa compilación de libros que nosotros conocemos como la palabra de Dios o la Biblia, pues tiene 73 libros. Ojo, son 73 libros dentro del canon católico. Todos los libros de nuestra palabra de Dios católica es canónicos porque están aprobados por la iglesia, ¿sí? No nada más porque a un papa se le ocurrió o porque a un obispo dijo, ¿sabes qué? Esta es la palabra revelada. No. Fue todo un trabajo de años, de siglos, para tener lo que nosotros tenemos en nuestras manos o en nuestro celular. Así de simple, así de sencillo. El papa se ha cansado, se ha cansado, de verdad se los digo, de repetirnos una y otra vez que carguemos siempre con la Biblia. No puede haber una evangelización sin Biblia. No puede haber una evangelización sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va a ir hablando, nos va a ir inspirando y muchos de los carismas que va a ir derramando el Espíritu Santo se van a confirmar gracias a su palabra. ¿Sí? Entonces, voy a ir así como que agarrando un poquito de doctrina también de lo que ha dicho el papa, pero quiero que nos enfoquemos también en lo que, en la esencia de la palabra de Dios. Algo que debo de reconocer y que siento que nos falta mucho ahora que estoy en un curso de ecumenismo y que ya tuve la clase de ecumenismo, a veces nos da mucho miedo el tratar con los hermanos o somos muy respetuosos, pero tenemos que dar el siguiente paso. El papa nos ha pedido mucho, mucho, con mucha existencia que aprendamos de ellos. Nada más el jueves pasado tuve la dicha, la gracia, de que viniera al seminario. Un pastor protestante que se llama John Evans. Ha viajado incluso, ha estado en Brasil. Él ha fundado varias iglesias y tiene un amor a la palabra de Dios que ya quisiera que muchos católicos la tengamos. Por eso es que estamos aquí, hermanos, porque queremos aprender, queremos profundizar en la palabra de Dios. Miren, de los 73 libros que existen, que están en nuestra Biblia impresa, son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Necesitamos, entonces, pues empezarnos a aprender. Miren, yo, a veces, a mí también se me olvidan, sobre todo los del Antiguo. No que se me olviden de qué trata cada tema, sino que de memoria me lo sepa. Y no nada más el título del libro, sino varias citas. Es cuestión de ejercicio, es cuestión de ir metiéndonos, de ir leyéndonos. Oye, es como estudiar la palabra de Dios. Muchísimas personas me han preguntado en misiones, ¿cómo profundizo, cómo me enamoro más? Leyéndola, orando con ella, haciendo lección divina. A veces no sabemos ni cómo empezar la lección divina porque siempre nos han dirigido a nosotros. Yo me acuerdo en la primaria, en la secundaria, tenía el cuarto de hora de oración de esta Santa Teresa de Ávila. Yo siempre estuve en un colegio teresiano. Y entonces las monjas, las madres, bien buena onda, siempre, antes de empezar la clase, 15 minutos de oración, el cuarto de hora de oración esencial. Pues siempre lo hacían con la palabra de Dios. Y yo decía, ay, qué bonito, pero no es lo mismo que te dirija alguien y tú, ay, nomás, a que tú te metas. Entonces, yo te invito a que tú te metas. Ahora, tú tienes que ser ese puente, esa conexión con la palabra Cristo mismo te quiere hablar a través de su palabra. Es que yo no tengo ningún carisma de profecía. Yo lo dudaría un poquitío, un poquitinho, como dicen, ¿ah? Los brasileños. Yo lo dudaría porque la palabra de Dios nos habla todos los días. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar una riqueza enorme, enorme. Ojo, nada más, por favor, no hay que interpretarla mal. Hay que saberla interpretar de forma como la iglesia nos lo está pidiendo. Es decir, no agarrar textos a nuestra conveniencia. Ah, es que, hermano, yo siento que te tengo que reprender, yo te tengo que corregir porque dice la palabra. Hay que leer todo el contexto, ¿verdad? No nada más un versículo, no. Bueno, en caso de que haya alguien aquí que no haya sabido nada de la palabra de Dios, que diga, neta, yo estoy fuera y no sé ni cómo agarrarla, no sé ni cómo ojearla, no sé ni por dónde empezar. Miren, para empezar, quiero platicarles brevemente que hay capítulos y versículos. Digo, eso espero que ya la gran mayoría lo sepa y lo domine. Si no, para el que no lo domina, pues toda la palabra de Dios se encuentra con capítulos y versículos. Salvo, creo que un libro que nada más tiene puros versículos, no tiene un capítulo así como propiamente, sino, o sea, empieza con los puros versículos, pero es un libro que nomás, haz de cuenta, ni siquiera dándole la hoja a la vuelta, ya lo acabaste. Por ejemplo, el libro de Jonás, creo que es una hoja y media. En el caso de mi Biblia, la Biblia de Jerusalén, es una hoja y media, ¿verdad? El profeta Jonás. Pero hay otros libros que tienen hasta sesenta y tantos capítulos. Los capítulos, vuelvo a repetir, están divididos o subdivididos, mejor dicho, en versículos. Entonces, si a mí alguien me dice, oye, Daniel, busca sabiduría, el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículo 4, me voy al libro de la sabiduría. Hay unos que ya, ahorita las Biblias modernas tienen una pestañita. Yo aprendí, yo aprendí, me aprendí más de memoria los libros, porque yo nunca aprendí con pestañas. Yo aprendí como más o menos está por ahí y ya rápido le buscaba. Hagan el esfuerzo. Si tienen una Biblia que no tenga pestañitas, es mejor. Así hacen más ejercicio en su mente y les sirve para estar despiertos. Por ejemplo, entonces, nos vamos a ir al que le dije, ¿no? Sabiduría, capítulo 3, versículo 4. Nada más se me viene a la mente, no es que, eso sí no lo prepare, ¿verdad? Dice, aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Bueno, y se cierra ahí, ¿no? El versículo que en el caso mío me pidieron leer, ¿no? Supuestamente. Ojo, hay una clave de lectura que los 46 libros, de los 73 en total, pero los 46 libros del Antiguo Testamento tienen que ser leídos. Es que a mí se me hace un Dios muy justiciero, un Dios que se ensaña con sus enemigos y pues yo conocí un Dios de amor, de ternura, de misericordia, de, ah, pues quiero decirte que a pesar de como de como algunos versículos llegan en tu testamento, si tú sigues leyendo la palabra de Dios, te va a ir iluminando y te va a ir, la clave de lectura entonces va a ser, te va a ir hablando del Espíritu Santo en el sentido de que Jesús es la clave de interpretación para todos los libros del Antiguo Testamento. Nunca, nunca, nunca se nos debe de olvidar. Jesús es la clave de interpretación. No podemos empezar nosotros como católicos a empezar a leer un libro del Antiguo Testamento sin tener en cuenta Jesús. Porque si no vamos a terminar, como que, ¿qué onda? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Pero por qué me está hablando con esta dureza? No. ¿Qué haría Jesús en este momento? Yo en mi, en la Biblia, para que vean que no les miento, tengo, este, a ver si alcanzan a ver un poquito. Bueno, dice, ¿qué haría Jesús en este momento? Es una clave de lectura para mi vida, es una frase, no, no, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero es una frase que a mí me ayuda a entrar en la presencia de Dios con la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que haría Jesús en este momento? Por ejemplo, si, si yo me encuentro con un pasaje en el que, pues, el, por ejemplo, el rey David se pelea con Saúl y luego ya después son, son otra vez como que se vuelven, este, buenos amigos, pero luego anda con su hijo Jonathan porque, o Jonatán, y porque andan, este, porque son, siempre han sido mejores amigos, pero luego se volvieron a pelear. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo interpretar? Ah, pues, ¿qué haría Jesús en ese momento? O sea, ¿qué es lo que haría Jesús en ese momento? Vamos a ir, no, 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 no vamos a ir directamente al libro con el que empieza la tercera parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ya para pasar a lo más importante que nos corresponde a nosotros, que es hablar del Nuevo Testamento, se divide en tres partes, ¿sí? El Antiguo Testamento tiene tres partes. Entonces, la primera parte son los libros históricos o la ley. Parte de los históricos, no todos, o la ley. Que los judíos la conocen como la Torah, nosotros lo conocemos como el Pentateuco. Entonces, en esa clave de lectura, tenemos que saber que el Antiguo Testamento, entonces, se divide en tres partes, la ley, la Torah, los Nevin, que son, es una palabra en hebreo que significa los profetas, ¿ok? No se nos puede olvidar eso. Los profetas, Nevin, con M al final. Y luego están los Ketubin, con K, Ketubin. Los Ketubin son todos aquellos escritos que son sapienciales o poéticos. Desde el Cantar de los Cantares, desde los Proverbios, desde las Lamentaciones, hasta los Salmos. Ojo, algo que es increíble, increíble. Jesús mismo era judío. Por lo tanto, Jesús sabía muy bien los Salmos. Y no nomás los sabía acá. Los oraba con su corazón. Y no nomás los oraba. También Jesús bailaba. Los Salmos son para bailar, para danzar, para regocijarnos en el Señor. Entonces, no podemos separar a Jesús del Antiguo Testamento. Ni el Antiguo Testamento de Jesús. Vámonos ya directamente a lo que nos corresponde. Al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ya les comentaba, que tiene 27 libros, para los que están anotando. 27 libros. De esos 27 libros, esto sí me lo pueden responder mucho. Y veo algunas cámaras apagadas, pero los que tengan prendido, al menos, díganme así con su mano. A ver si están más o menos como despiertos, ¿no? Son 27 libros. Pero, ¿cuántos libros hay en el Nuevo Testamento que nos hablan de la vida de Jesús? Es regalada esa pregunta. Sí, casi, casi de kinder. Muy bien. A ver, quiero ver sus manos. Los apagaron sus cámaras. ¿Cuatro, ocho? Eso, muy bien. Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Son los cuatro evangelios. Son los evangelistas, ¿verdad? Que, pues, digo, muchas veces se nos ha hablado de ellos. Pero, muy pocas veces, nosotros hemos profundizado. Miren, hay muchísimos escritos, muchísimos, de veras. Les puedo decir que del Nuevo Testamento es donde más se ha escrito, pues. Pero, tenemos que, este, para sintetizar toda la enseñanza y todo lo que quizás quisiéramos empezar a aprender y que nos queremos devorar. Yo cometí el error, desde que era, desde que conocí a Jesús, de empezar con el Génesis. Y sí, me lamenté, y el éxodo también, pero ya números y levíticos y deuteronomio, santo Dios, o sea, no. Es pesado. Es pesado por primera vez y más cuando no tienen ninguna aportación teológica o bíblica y no tienen ninguna base, se te complica. Para no complicarnos, si alguien de ustedes tiene el anhelo, les sale de que ya se han dicho pesada profundidad y todo, leer la Palabra de Dios, empiecen con los evangelios. Y no dudo que una y otra vez se los ha dicho esta bárbara, que empiecen con los evangelios. Pero yo les digo, empiecen, o sea, ya, para ayer, o sea, ya. Que no son muy malos para leer, no importa. Empieza, empieza. ¿Con cuál evangelio? Con el que sea. Miren, yo he tenido testimonios de gente que empieza con Juan, que Juan es más elevado, y que con eso se encontró con Jesús. O sea, dentro de un retiro le dijeron, oye, ponte a leer la Biblia. Él está ya renegando de Dios, de todo. Se puso a leer el evangelio de Juan y su conversión total, ¿no? Digo, guau, porque todavía, ya a punto de ordenar mi diácono, me cuesta trabajo, Juan. Pero es hermosísimo. Es fascinante. Es un genio. Juan es un genio. El evangelista Juan, el evangelio de Juan, para empezar, fue el último en inscribirse. Obviamente es el que tiene más madurez. Más o menos, bueno, los historiadores, esto sí no lo noté, pero tengo entendido que es del año 90 al año 100, cuando fue escrito, los escritos de Juan, la escuela Juanina, que implica el evangelio de Juan, y también las cartas de Juan, y también el apocalipsis, que ya al final veremos un poquito sobre el apocalipsis. Pero, bueno, Jesús mismo, todas sus enseñanzas, en plenitud, las podemos encontrar en los evangelios. En los evangelios. O sea, hay santos que han dedicado su vida entera a leer solamente los evangelios y a tratar, a tratar de vivirlos. San Francisco de Asís, yo creo que es uno de los que ha podido, y no es que lo haya dicho él, pero nosotros lo sabemos, que sí pudo vivir, ¿no? O sea, tal cual encarnó los evangelios en su vida. Ey, yo los animo a que los vayamos encarnando, a los que los vayamos haciendo vida. Y como dice San Luis María Griglín de Montfort, habrá santos más grandes, incluso que los que ya ha habido en toda la historia de la iglesia. Porque es un llamado, es un llamado a un avivamiento nuevo, a un ejercicio nuevo de los carismas, a una apertura nueva en el espíritu. Entonces, no tengan miedo, jóvenes, de ser santos y de querer empaparse las Sagradas Escrituras. Vámonos directamente al libro de Mateo. Todos los que tengan su Biblia, nos podemos ir rápidamente al libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, pues, bueno, vamos a encontrar, obviamente, un evangelista que entre todas, pues, es un judío que le escribe a la comunidad de los judíos. El evangelio de Mateo es el primero, ojo, no porque es el primero escrito. Ya con los nuevos estudios, se ha sabido que el evangelista Marcos, él escribió antes que el mismo Mateo. Pero por tradición, por eso en todas nuestras Biblias, primero se va a encontrar el evangelio de Mateo, y posteriormente el de Marcos. Pero no es porque sea históricamente. Al igual que los libros del Antiguo Testamento, el Génesis, no por ser el Génesis, es el primer libro en escribirse. El Génesis, de hecho, fue de los últimos libros en escribirse. Es ya todo el pensamiento hebreo, judío, a lo largo, no nomás de los destierros, sino también ya de la ocupación romana, griega, y desde la época del faraón hasta todos los que han ido gobernando, pues, y todas las batallas que nos ha tocado leer en la palabra de Dios, o escuchar al menos durante la misa, la eucaristía. Muchos dicen que hay, digo, si vas diario a misa durante tres años, ya sé que es complicado para muchos, pero si van diario a misa durante tres años, se lee la palabra de Dios prácticamente completa. ¿Por qué digo prácticamente completa? No es que no esté completa, sino que hay veces que por las fiestas se vuelven a repetir otros evangelios, dependiendo de la región. Por ejemplo, aquí en México, y de hecho es solemnidad obligatoria, la Virgen de Guadalupe, en 12 de diciembre, o sea, no es opcional ir a misa, sino que tenemos que ir a misa, entonces el día 12 se leen las lecturas, pues, conforme a la Virgen de Guadalupe. Y ese día 12 en otras partes del mundo no es obligatorio, bueno, al menos en América Latina tengo entendido que sí es, pero, si no, Bárbara nos miente, pero al menos en otros lados del mundo no es obligatorio, y entonces sí se lee lo que corresponde al leccionario, que son, bueno, son cuatro, pero están todavía en proceso, y nomás ahorita utilizamos tres, que son para los tres años, pero para no revolver en cosas de liturgia, simplemente y llanamente, si ustedes van tres años seguidos al templo a escuchar la Sagrada Escritura, ustedes van a comprender, van a ver que prácticamente la leyeron desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El evangelista Mateo tiene una pequeña clave de interpretación, por aquí la dejo anotada. Bueno, pues para empezar, el evangelista Mateo dice aquí, dice, finalmente, Mateo es el único que habla de la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre, y además representa el amor divino enviado por los ángeles, mensajeros de Cristo a los humanos. Hay una, hay algo que nosotros ya sabemos, y lo digo en serio, ya sabemos todos, nomás es cuestión, yo soy muy distraído, pero es cuestión de que pongamos más atención, cuando nosotros entramos al, ¿cómo se llama? Alguna eucaristía en algún púlpito o iglesia donde se festejan los cuatro evangelistas o alguno de los evangelistas, o que esté en nombre de algunos de los evangelistas, podemos ver algunas imágenes divididas en cuatro animales. Bueno, para interpretar, cada evangelista se ha dibujado, desde muy antiguo, cada evangelista tiene un animal correspondiente, por ejemplo, el libro que estamos viendo de Mateo, tiene al animal, al que es, perdón, un animal no, en este caso es un ángel, que representa en un sentido, porque el ángel, ya sabemos que los ángeles, los ángeles son seres que normalmente, pues por la literatura o por algunos autores, artistas, los hemos visto dibujados con alas, pero no es que sean tal cual así, hay algunos que sí son así, pero no todos los ángeles tienen que tener dos alas, o todos los ángeles tienen que tener seis alas, no los imaginamos, por lo que viene mismo en la escala escritura, o porque otros santos han visto en visiones, o que los señores han mostrado del cielo, ¿no? ¿Pero por qué, por qué ese ángel hombre, ¿no? Precisamente, vuelvo a repetir, porque la palabra clave para el evangelista Mateo va a ser, y el hijo del hombre, y va a hacer mucho hincapié en eso, porque quiere que los judíos se den cuenta, que él es la promesa que tanto anhelaban, que tanto esperaban, en cambio, el evangelista Marcos, en el caso de Marcos, está representado por un león, ¿por qué un león? Porque, bueno, ya sabemos un poquito que, el evangelio de Marcos, comienza hablando de un tal, Juan evangelista, perdón, Juan Bautista, que clama, con su voz en el desierto, dice, su voz, es como la de un león, es un animal fuerte y noble, como lo será Jesús, ahí, no más, como un paréntesis, a propósito de Narnia, que muchos autores no han querido como profundizar en eso, pero yo se los invito a que, cuando terminen de leer los evangelios, vuelvan a ver la película de Narnia, Narnia, tiene toda una clave de interpretación, en cuanto a Jesús, a la figura de Jesús, y Ashland, el león, es, este, bueno, en el mundo imaginario, de, se me fue ahorita el nombre del autor, él, después le preguntan, que si quiere significar a la persona de Jesús, y él dice que, no necesariamente, pero que, en el fondo, sí, desde siempre quiso, que la gente se imaginara a Jesús, como Ashland, aquel león, que llega a solucionar todo, ¿no? Pues así es en el caso de, de, de la evangelista Marcos, Marcos, entonces está representado con un, como un león, porque él es el que, con la historia, de Juan el Bautista, con la cual, él empieza a clamar, que Jesús viene, que Jesús se acerca, que el tiempo ha llegado, que la hora ha llegado, que el reino de Dios está aquí, a través de, de esa voz, ¿no? como la voz de un león. En el caso de, de Lucas, que va a ser, pues el tercer evangelista, o el tercer evangelista, mejor dicho, este, se habla de un toro, ¿por qué un toro? Miren, el evangelista Lucas, digo, a mí es el que más me gusta, hay muchos que hablan de Juan, que Juan, pero a mí, lo personal, siempre me ha llenado, me ha apasionado, aparte por la conexión que tiene, con el libro, de los hechos de los apóstoles, el evangelista Lucas, quiero decirles que, ha hablado mucho también, sobre la infancia de Jesús, también un poco Mateo, pero, no como Lucas, o sea, Lucas, es un genio, o sea, ¿por qué? Porque él no es, tanto, una mentalidad judía, pero tampoco es alguien, este, ¿cómo se puede decir? Como desprovisto, de, de, de imaginación, de creatividad, él, conoció a Jesús, conoce su mensaje, y empieza a escribirlo, gracias a la ayuda de María, eh, muchos autores muy modernos, han querido, descalificar, esta, esta idea, pero, claro, o sea, se ve clarísimo, en muchas ocasiones, durante todo la, el evangelio de Lucas, la tinta de María, digo, no es que María haya escrito, pero, las ideas, la, la, algún mensaje, ¿no?, de, de fondo, porque también, ¿cómo, cómo se puede explicar, cómo fue el nacimiento, con tanta precisión, el toro, estaba dentro, del pesebre de Belén, es, es de ahí que viene la conexión, con el toro, este, porque precisamente, habla del, del nacimiento, del niño Jesús, pues, gracias a Dios, habla con esa profundidad, porque María le platicó, o sea, María le dijo, ¿sabes qué?, así están las cosas, y ahora, es un, excelente historiador, es un excelente historiador, porque no nada más narra, le, le, le digo así, los hechos de los apóstoles, ¿por qué?, porque una, ni es de los apóstoles, porque no hablan de todos los apóstoles, los hechos de los apóstoles, pero, hablan más allá de todos los apóstoles, en el sentido de que cuando se acaba en el versículo, en el capítulo 28, llegas, llegas al final y dices, como que falta algo, falta algo en este libro, ah, falta algo, porque uno, es el protagonista, uno es el, el continuador de esa, de esa iglesia, uno mismo es el, el que el Espíritu Santo, lo ha llamado a continuar su iglesia, el protagonista, obviamente, es el Espíritu Santo, no es el hecho de los apóstoles, pero, también, uno de los principales protagonistas, es Pablo, y, como, y también Pedro, pues, pero no tanto, o sea, incluso, Pablo le, en cuestión de capítulos y de, y de ideas, le gana, o sea, lo sobrepasa, ahí, eh, por último, ya para terminar, un evangelista que, tiene, está simbolizado como, la voz del, de, perdón, la voz, como la imagen, de un, este, águila, el águila, es un animal fenomenal, ya no me ha pasado el tiempo, para explicarles, lo que, es un águila y todo eso, pero, lo único que les puedo decir, que el águila, tiene una visión, excelente, tiene, todo el panorama, el águila, ya sabe que presa, se está durmiendo, cual va a cazar, desde kilómetros arriba, cuando se echa, ya sobre su presa, no la suelta, gracias a esa visión, gracias a esa visión, que tiene el águila, pusieron, al evangelista, Juan, como un águila, precisamente, porque tiene la visión, de ahora sí, ahora sí, no nada más, de los tres evangelios, no nada más, de lo que le han compartido, de lo que ha vivido, él mismo con Jesús, sino, de toda, la sagrada escritura, él es, él es el que hizo, como un, un, una especie de, recopilación, como, quererlo juntar todo, en, en un solo evangelio, en una de sus cartas, y en el apocalipsis, que también ya, siendo sinceros, este, ya lo, el que vaya a profundizar, en la sagrada escritura, se va a dar cuenta, que muchos de los autores, por ejemplo, Juan, no es que haya escrito, todo Juan, se le pone ese nombre, para darle el peso, que tiene, la sagrada escritura, pero, Juan no es el único autor, sino, que hay una escuela, Juanina, una escuela, que él mismo dejó, que sus mismos alumnos, fueron ya relatando, lo más fielmente, que pudieron, o que escuchaban de Juan, y, este, entonces, si quieren empezar, apasionarse por la palabra de Dios, quieren llenarse de Dios, quieren profundizar, en la sagrada escritura, quieren, ya decididamente, dicen, sabes que ya, tengo que empezar a leer, empiecen, ya, con el evangelio, del que quieran, pero empiecen ya, con los cuatro evangelios, con los cuatro evangelistas, el Pich Santo, le va a decir, con quien empiecen, este, yo les recomiendo, que viene, así como viene la palabra de Dios, en la Biblia católica, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego ya, todo lo demás, hecho los apóstoles, Gálatas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, todo, 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 para, que ya, posteriormente, puedan empezar a leer, el Antiguo Testamento, por último, la última idea, el último libro, del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, bueno, quiero, quiero, solamente, que se vayan, a, al Evangelio de, Lucas 19, todos, por favor, y, me van a acompañar, con la lectura, de Lucas 19, nomás vamos a leer, diez versículos, diez versículos, para empezar, tienen, tienen que, agarrar ustedes, toda la palabra de Dios, tienen que profundizar, tienen que enamorarse, pero hay, hay algunas palabras, que van a decir, este, sabes que, a mí me encanta, me fascina, me llena esta, a mí me llena esta, yo se las quiero compartir, Saqueo, habla de Saqueo, ¿no? Dice, entró a Jericó, iba cruzando la ciudad, iba, había allí un hombre, llamado Saqueo, que era jefe, de publicanos y rico, trataba de ver, quién era Jesús, pero como era, bajo de estatura, no podía, pues la gente, se lo impedía, se adelantó corriendo, y se subió, a un sicómoro, para verle, pues iba a pasar por allí, cuando Jesús, llegó a aquel sitio, al sol, la viste, y le dijo, Saqueo, baja, pronto, comine que hoy, me quede yo, en tu casa, se apresuró a bajar, lo recibió con alegría, al verlo todos, murmuraban, hay dos pedales, sacarse un pecador, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad, de mis bienes, a los pobres, y, si en algo, he defraudado a alguien, le devolveré, cuatro, veces más, Jesús le dijo, hoy ha llegado, la salvación de esta casa, porque también, este es hijo de Abraham, pues el hijo del hombre, ha venido a buscar, y salvar lo que estaba perdido, yo, yo, muchas veces así me siento, o sea que, yo que estaba perdido, Jesús ha venido a salvarme, Jesús ha venido, personalmente, a mi vida, a salvar lo que, ya estaba perdido, es impresionante, porque empiezan, dicen que la palabra de Dios, empiezan a murmurar, empiezan a decir, murmuran, dice, ay Dios, pero sacas un pecador, y el siguiente versículo, como empieza, dice, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, o sea, Saqueo, al haberse encontrado con Jesús, no se preocupó por el que dirán, el cómo me voy a comportar, el qué, no, Saqueo fue más allá, Saqueo dijo, ¿sabes qué? Vámonos, necesito enamorarme más de Jesús, lléname más de su presencia, y necesito renunciar, necesito, ¿qué más hago, Señor? Voy a dar la mitad, las cuatro veces, dice, a los pobres, este, perdón, ¿cómo es? Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudea a alguien, cuatro veces más, yo a veces les pregunto, supongamos que haya adquirido millones, ¿no? Millones, porque era un recaudador de impuestos, los recaudadores de impuestos estaban mal vistos en el tipo de Jesús, ¿con cuánto se quedó? O sea, ¿con cuánto se quedó? Si saqueo le dio la mitad de todo lo que tenía a los pobres, y a los que defraudó, a ver, ¿con qué ganó el dinero? Les acabo de decir, ¿con qué lo ganó? Con puro fraude. Y si a alguien defraudee, dice, le devolveré cuatro veces más, ¿con cuánto se quedó? Hermanos, ¿se quedó? ¿Por qué le hago así? Dio todo, dio todo para quedarse con Jesús. Él sabía que el tesoro, el tesoro escondido, el tesoro más preciado había llegado a su casa. Y dijo, ni toda la riqueza que he ganado durante toda mi vida, lo va a poder comprar. Pero, al menos voy a renunciar a eso. Para poderme quedar con todo. O sea, saqueo era un negociante desde que nació. Desde que nació. Era un crack. Él supo súper bien, tenía todo en su mente, en su corazón, que si dejaba todo, lo iba a adquirir todo. Al dejar todas las riquezas, iba a adquirir a Jesús. Y no es que se pueda adquirir a Jesús, sino que Jesús ya había ido, ya se había acercado a él. Para concluir, quiero decirles que el libro del Apocalipsis termina con una palabra. Si gusta, entonces nos vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17 al 21. Dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. El que tenga sed, que se acerque. El que quiera, recibirá gratis agua de vida. Lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras profíticas de este libro. si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. El que da testimonio de todo esto, dice, sí, voy a venir pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así termina, pues, toda la Sagrada Escritura con un gran amén. Y recordando que la Sagrada Escritura empieza con un en el principio Dios creó. Así empieza la palabra, en el principio Dios creó. Entonces, los invito a que pues le pidan a Dios el don de la palabra, que puedan reflexionar. Nada más como una, antes de irme ya, de dejar de hablar, el espíritu y la novia, para que no nos confundamos, porque a mí me, digo, hasta cuarta de teología me tuvieron que decir eso. A ver, algo sencillo. El espíritu y la novia, dicen, ven, el espíritu, pues, obviamente, es Dios, ¿no? Es Dios, Dios espíritu. Y la novia, ¿quién es la novia? Es la iglesia. O sea, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, todo el evangelio, todo el apocalipsis, está en clave nupcial. La clave nupcial es que Cristo es el novio y la iglesia es la novia. ¿Qué tan preparados estamos? Pues eso depende de cada uno. Pero, no nada más la dejemos, ah, es que depende de cada uno, ¿no? Sino, también depende de qué tanto hemos amado a la iglesia o qué tanto estamos ayudando a levantar nuestra mano que está a mano. Entonces, no nos olvidemos de eso. Cristo, cuando lean alguna parábola de Jesús o algún dicho o alguna obra que diga, que hable del novio, que hable de algún banquete, como los últimos evangelios que estuvimos leyendo en las últimas dos semanas, cuando hable del novio es Jesús mismo. Muy bien. Pues, espero no haberlos mareado y me pasé como media hora, pero bueno. Gracias.